Una casita de adobe en el rancho Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las de castecas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me crié con mis hermanos Junto con mi papá y mi abad Y en el campo yo di mis primeros pasos Con guaraches o descalzos Eso a mí me daba igual El reloj pa' levantarme en la mañana Era un gallo que cantaba Ya casi pa' aclarar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo los licores con tortillas del comar La pobreza y la humildad son buena escuela Y es el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y si eres que batallarle o te quedas sin comer Hay quien en la vida lo ha tenido todo Ya nacido en cuna de oro Nunca lo va a comprender El sombrero nunca lo ocupé de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio mi suerte Pero no olvido quien soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza Cuanto tienes cuanto pesas en riqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero allá anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estés arriba pero te puedes caer Con billetes no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Vale oro los consejos de mi padre La bendición de mi madre vale por igual también Agradezco al de arriba que esté conmigo Mientras él me dé su abrigo Yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes Si lo tienes adelante algún día le vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminando pero sin retroceder No se espanten que este solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que cante Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe la duda eso ya es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Yo menos lo seré Yo menos lo que creo No se espanten que este solo es un error No se pierde el tiempo Por eso lo que por eso me quedo Por eso no hay un error No hay un error No hay un error Gracias.